Amigas, amigues querides, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto de saludarles otra vez desde aquí desde Fundación La Bomba de Miel, desde ECO La Bomba de Miel, estamos hoy nuevamente con mi querida y amada hermana Patricia Pinto, quien está aquí desde hace dos días ya en la nube B&B, en nuestro nuevo espacio de Fundación La Bomba de Miel, donde estamos haciendo, realizando, llevando a cabo convivencias de distinto tipo en el espacio por fuera de la pantalla, y estuvimos, bueno, desde ayer, además ya dentro de esta experiencia de convivencia aquí en la nube B&B, estuvimos iniciando un nuevo ciclo que llamamos ciclos colmena, ciclos colmena que son estos nuevos espacios también de reflexión dentro de todas las actividades de ECO La Bomba de Miel, y que están orientados a que podamos reflexionar algunos temas importantes que nos son vertebrales, que nos son de IVAN, en nuestras labores dentro, concretamente de Fundación La Bomba de Miel. En ese sentido, una de las, de nuestras preocupaciones, de nuestros intereses y tal, siempre son los bienalismos que nos marcan una, bueno, algún tipo de borde, algún tipo de medida, algún tipo de noción, nos dan una referencia clara de cómo se está moviendo el mundo del arte hoy, de cómo está ocurriendo ese movimiento en los distintos planos, las distintas capas, las distintas esferas, y tanto más que constituyen al mundo del arte, en sus sistemas, mercados, academias, y todo lo que hay por fuera también, y, bueno, estamos buscando, ¿no?, con esto siempre referencias concretas para poder también ir comprendiendo todo lo que implica poder hacer arte transversal a eso, poder generar con ello, ¿no?, con estos sistemas y tanto más, poder generar distintos tipos de negociaciones, de conversaciones, etcétera, ¿no?, en ello, bueno, estamos desde ayer, entonces, arrancando con esta nueva etapa de conversaciones acerca de estos bienalismos, con Patricia hemos tenido la posibilidad ya de hacerlo varias veces, de distintas maneras, es un gusto, un placer enorme que ya estemos en este segundo desayuno, y estamos aquí hoy en torno, bueno, a toda esta idea que ayer hicimos como introducción, ayer, bueno, hicimos una introducción al respecto de todo lo que vamos a estar conversando, y hoy ya tenemos algunos temas puntuales en los que vamos a estar andando. Bueno, ¿qué tal?, ¿cómo la venís pasando?, ¿cómo viene todo esto? Muy, pero muy bien, muy bien, adaptándome al clima, adaptándome, bueno, también a esta convivencia que si bien ya ha sucedido, siempre hay aspectos nuevos para resolver en las convivencias, la verdad que es muy bien. Hemos convivido en Kassel, en Alemania, para quienes no lo conocen, aquel evento, aquella situación, aquella convivencia, y tanto más que sucedió en el año 2022, en agosto, donde estuvimos 15 días en Kassel, en Alemania, conviviendo, y estudiando, investigando, la documenta 15, que bueno, nos tuvo ahí absolutamente a todo lo que daba, y que nos tiene todavía, porque eso, ahí pasó la convivencia, pasaron muchas cosas, con una residencia que hicimos virtual y tanto más, con mucha gente, muy interesante todo, pero luego, a esto... Anteriormente habíamos convivido, en la oportunidad... Está bien, sí. ...del inicio del estudio, y también un poco de este proyecto de fundación. Habíamos convivido en la Patagonia, así en Radatili, la sede de mi estudio, y bueno, también esa fue una experiencia... Sí, esa es la primera experiencia. ...donde yo estaba... ...y mudado de territorio de las voces. Sí, esa experiencia que fue muy reveladora, y una experiencia muy, ahora ya mítica para nosotros, ¿no? Porque ha quedado de eso algo muy hermoso, que tuvo que ver con el inicio de muchas cosas que hoy, bueno, son fundamentales, como bien decir, de la... en torno a la Fundación La Bomba de Nier. Bueno, ¿y cómo venimos ahora, entonces, con todo esto, y con esta convivencia, y con esta nueva instancia también de investigación, de estudio y de tanto más? Bueno, como adelantamos ayer, vamos a estar trabajando estos días sobre bienalismos, y hoy, en particular, nos vamos a centrar en lo que ayer decíamos que era la previa, el after, y bueno, así como vamos a trabajar mañana sobre la previa de Venecia 2024, que va a suceder a partir del 20 de abril de este año y hasta más, hasta noviembre, hoy nos vamos a centrar en el after, after 2023, documenta 15... 20-22. Sí, 20-23, es como que me cuesta todavía en marzo pasarme de año, me parece que fue el año pasado y fue el anterior, perdón. Sí. Documenta 20-22, entonces, documenta 15, de la que, bueno, quedan ecos, quedan repercusiones aún de lo que sucedió en esa, y se vio ya inicio al trabajo del comité de organización de documenta 20-26, que va a suceder... 20-27. Ah, documenta 16. Documenta 16, se va a ocurrir... Documenta 20-16. Estoy mal, hoy debe ser el calor, que me tiene como medio a bombar. Sí. Perdón, documenta 16, que va a ocurrir en 20-27, y si bien falta mucho, ya lo que está sucediendo es así como una bomba, porque... Falta mucho, pero no tanto, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que la documenta termina en septiembre del 20-22, es que ya estamos a un año y pico, ¿no? Hasta un año y seis meses ya. O sea que vale contar para quienes no conozcan un poco de esto, de la documenta. En primer lugar, que la documenta es una mega muestra internacional de arte, tal vez la muestra internacional de arte más grande del mundo, tal vez la que goza con el prestigio de ser la que marca los lineamientos de todas, de todos los otros bienalismos, ¿no? No solamente de las bienales, sino siempre que hablamos de bienalismos hablamos de todo tipo de formas de intercambio, de relaciones, de cruces, de negocios, de mercados, de tanto más dentro del arte, ¿no? De trascendencias, de historia, de tanto, ¿no? También, bueno, que ocurre en Alemania y que también resume desde el archivo y desde el registro todo lo que sucede en este evento que a su vez resume lo que sucede en el mundo del arte en este momento que va sucediendo este evento. Sí, es como un evento, se da cada cinco años, la documenta, se viene haciendo desde los años 50, a mediados de los años 50, va por la edición número 15, ahora va a ser la 16, y esto, ¿no?, que por lo general, como se da cada cinco años, lo que hace es en esos cinco años que quedan entre una edición y otra edición de la exposición en sí, de cuando se abre la documenta al público, en esos cinco años se toma el pulso del arte del mundo, ¿no? Se hacen investigaciones muy profundas a cargo de curadores y de una selección, digamos, de personas que dirigen esta investigación, estas investigaciones que se hacen de una manera muy sistemática, muy rigurosa, tal cual, ¿no? Y también con la participación del Estado, porque la Secretaría de Cultura, de Kassel en este caso, de Alemania, de la Nación, participa de todo esto, no es que es un evento privado o conformado por determinadas sociedades, es con participación del Estado alemán. Claro, porque hay otros como el caso de Art Basis, por ejemplo, que hace algunas cosas que son similares, pero es un ámbito privado de galerismo, de feria de arte y tal, ¿no? De curadores y tal. Y también es decir que, bueno, para quienes les interese, toda esta tarea que desarrollamos durante 20 veintios en Kassel in situ, nosotros nos desarrollamos junto con Ana Rume y Verónica Lurti, que nos acompañaron en ese proceso en el que estábamos haciendo una residencia en Kassel, y a su vez había 15, 17 personas del resto del mundo que compartían la residencia virtual, en modo virtual con nosotros, y pueden encontrar toda esa tarea en la plataforma Instagram, en la cuenta simposio de revisión Kassel 2022. Bueno, la verdad que fue un trabajo que, en un punto fue titánico, pero bien resume toda la tarea que realizamos en esos 15 días de visita, de trabajo de investigación, de trabajo crítico, y de también conformación de este material videográfico que está a disposición de todos y de todas. Sí, que además también nos dio pie a poder continuar con esta nueva, esta nueva, si se quiere, este renovar aquella tarea que empezamos, aquella labor que empezamos conjuntamente en torno a Kassel 15, ¿no? la documenta 15. Creo que también nunca hemos terminado, en realidad, de cerrar ese proceso, por suerte, porque tal vez si lo hubiéramos cerrado, no sé si estaríamos volviéndolo a abrir, ¿no? Es como que una vez que estuvimos en Kassel, previamente haber investigado, Pato, además, Patricia hizo un, previamente, ¿no? Hizo una investigación profunda, planteó un proyecto para realizar como artista en Kassel, empezó a desarrollar ese proyecto desde Argentina, luego fuimos a Kassel, estuvimos esos 15 días visitando, estudiando la documenta in situ, realizando esta residencia virtual con todas estas personas que estaban alrededor del mundo, conectadas con nosotros, mediados por Fundación La Bomba de Miel. En ese momento también nos ayudó Cristian Román, que estuvo con nosotros también, y por supuesto, Carlos Reina, nuestra querida hermana Abeja, que estuvo coordinando toda esa locura maravillosa que fue ese compartir, que por ahí está Carlos, ya la vamos a saludar. Y, bueno, esta situación, ¿no?, de... que también en ello, cuando terminamos con la documenta, cuando terminamos esa experiencia in situ, luego vino esto del simposio de revisión, que realizó, como bien decían, Anita Grudine y Verónica Luzni, y eso nos permitió un post que abre también a esto de ahora, en términos de que esa situación del simposio de revisión, tampoco nunca hemos cerrado eso, ¿no?, desde dentro de la Fundación, eso también nos da pie ahora como puente a continuar con todo esto que estamos haciendo ya en torno a estos desastres. Sí, y en la persona también yo como resultó la gestión del libro, que resume, que es el expediente Cáser 2022, es un material, un trabajo que tiene formato libro digital por ahora, y que tampoco termino de cerrar, porque a medida que voy trabajando, investigando para otros eventos, como por ejemplo para este trabajo que estamos haciendo ahora, es como que le agregaría otro capítulo más, es como que este libro está siempre ahí abierto, como que la tapa de atrás no la tiene, digamos. Yo también quería decir, en relación a Documenta, que la estamos mencionando, que no es que pasa Documenta cada cinco años, y es el espacio que resume, como también vos dijiste, lo que sucede en el arte internacional, en el medio de estos cinco años que va sucediendo Documenta, hay otros eventos internos de escala de arte, como la Bienal de Venecia, que es anterior al espacio más antigua, digamos, que la de Cáser, que la de Cáser, también la Bienal de San Pablo, y que en el marco de esta investigación que empezamos juntos, también vamos analizando y trabajando sobre esos otros eventos. Tocó que el año pasado, también de modo especial, con otro artista, Gustavo Dones, fuimos a San Pablo, a la Bienal, también a analizar y a investigar, casi de mismo modo, tal vez no con la postproducción que tuvimos en este caso de Cáser, pero sí con la profundidad en la investigación previa y en el compromiso que también hicimos en el estarnos allá, incluso en conocer a otros artistas, curadores, ir expandiendo y formando comunidad también, con otras miradas, con gente de otros países, con otras realidades, con otros modos de analizar también lo que sucede en el arte mundial, y la verdad que es súper, es como que es muy sustancioso todo lo que va apareciendo, lo que va sucediendo, y bueno, para terminar de resumir lo que contamos ayer, que ya estamos preparándonos para Venecia 2024, que inaugura ahora prontito el 20 de abril, a donde también vamos a estar presentes, y desde lo que ya venimos investigando y trabajando, les vamos a contar mañana y pasado. Claro, mañana vamos a estar hablando específicamente de esta investigación que estamos haciendo, específicamente también, o muy concretamente guiado por el trabajo, la labor de Patricia, de Pato, que vamos a estar mañana hablando concretamente de la Bienal de Venecia, de este año de 2024, y hoy vamos a estar hablando de la documenta 16 del 2027. El jueves va a ser nuestro último día, o sea, pasado mañana, va a ser nuestro último día de encuentro aquí, para seguir conversando de estas cuestiones, y vamos a estar, bueno, cerrando este primer momento de estos ciclos colmenas, que tienen que ver con esta actividad que estamos dando inicio ahora, en estos días, estamos dándole inicio a este ciclo colmena, específicamente guiado por Patricia, no activado como la activadora, digamos, de este ciclo, es Patricia Pinto, y esto va a durar, como bien decía, durante todo el año, vamos a estar en distintos momentos del año, haciendo estas apariciones, y compartiendo con ustedes públicamente, todos estos relevos, si se quiere, de lo que vamos investigando, de dónde, más o menos, cómo estamos, y también de las visitas, que bueno, va a ser la tuya en mayo, a la Bienal de Venecia, y el 7 de mayo, de más o menos, del 7 al 15 de mayo, y en la previa, eso también, podemos ir haciendo como unas apariciones, en relación a la previa al viaje, y todo eso, si nos quieren seguir, y así les van apareciendo las notificaciones, lo vamos a hacer a través de Instagram, en la cuenta de la fundación, de ECO, y también desde Patricia Pinto Studio, bien, ahí también, luego que vuelvas, seguramente que también vamos a hacer alguna actividad, ojalá que pueda ser en Radatili, sería bueno que pudiera ser allá, Patricia ha dicho desde el paso, que no lo hemos dicho, es de Radatili, de la Patagonia Argentina, de la provincia de Chubut, es una ciudad que a veces como que se pierde el mapa, al lado de Comodoro Rivadavia, como para quien quiera buscarlo más fácil, y bueno, vamos a tratar de encontrarnos allá, una vez que ya vuelva, de la visita que va a ser, de estudio a la Bienal de Venecia, trataremos de hacer ese encuentro, para ver, profundizar un poco más, luego estaremos yendo con la fundación, también a visitar la Bienal, en el mes de octubre, y ahí también estaremos seguramente cruzando información, y haciendo alguna actividad concreta, y luego haremos algún tipo de encuentro, también para volver a compartir, y a seguir conversando acerca de esto, ya en vistas del cierre de la Bienal de este año, que será en noviembre, Y nos estamos olvidando de la Bienal Locan, de la Bienal del Chaco, que va a suceder en el mes de junio, y donde seguramente también vamos a estar presentes. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos varias cosas este año, en torno a ello, porque, bueno, como todos los años, y como todo el tiempo, en términos de bienales, dentro de los bienalismos, bueno, hay mucho para hacer, tenemos muchas cosas, el año pasado también hablábamos, ayer, de que estuvo la Bienal de Antofagasta, que, bueno, estuvo la intención de que vos fueras, y que al final... Estuvo todo el estudio, y el trabajo de investigación previo, y después por otras cuestiones, no pudo ser el viajar, y estar, sí estudiamos, pero sí, yo hice todo el trabajo de investigación. Y esto también de que tenemos que seleccionar, seleccionar, ¿no? Dentro de nuestros intereses en la bomba de miel, vamos haciendo una selección de todos estos bienalismos, porque, bueno, no es fácil, por supuesto, seguir todo lo que ocurre, de hecho es imposible, si quisiéramos, seguir todo lo que ocurre. Se dice, ¿no?, que cada más o menos una semana, está inaugurando una bienal nueva en el mundo, o sea que estamos hablando de que hay, más o menos cuatro bienales al mes en el mundo, y por lo tanto empiecen a multiplicar, ¿no? O sea, si multiplicamos, es que es imposible seguir todo esto. También decir que, un poco repetido, que decíamos ayer, que a nosotros nos interesan las bienales de arte, en general, pero que también hay múltiple cantidad de bienales, que tienen que ver con la arquitectura, con el arte específicamente textil, con el arte cerámico, con montones de cosas, pero bueno, nosotros vamos direccionando nuestro recorrido, en función de los intereses, y también, los intereses propios, y también de ciertos núcleos, de temas, de ejes temáticos, que vienen sucediendo, que se vienen dando, y que vienen lineando, por lo menos, en los últimos diez años, de investigación, en arte, que venimos haciendo, hay cuestiones vinculadas a los guiones, a los temas, a la participación, a la trayectoria de los mandadores, a los negocios, a los negocios, que vienen dándose, y que entonces, nos venimos haciendo como un segmento de esas líneas, dentro de nuestra investigación, y eso es lo que nos atrae, y nos termina de decidir, de en qué puntos, hacer poco. Sí, ayer hablábamos un poco de esto, que las bienales, en general, se sienten, o se perciben, como muy desconectadas entre sí, bueno, nuestra labor de investigación, de aproximadamente diez años, ¿no?, de investigación, tanto teórica, como presencial, en estos eventos, hace más o menos diez años, que venimos viendo, venimos percibiendo, nos venimos dando cuenta, venimos, bueno, claramente entendiendo, comprendiendo, que, por lo menos, la documenta de Cáser, la Bienal de San Pablo, la Bienal de Venecia, tienen una estrecha relación, y que en esa estrecha relación, no hay algo, que también es, ayer hablábamos, ¿no?, como de un segundo mito urbano en el arte, que es una desconexión, con lo que hacemos, si vivimos, en lo cotidiano, de nuestras realidades, tan alejadas de esos mega eventos, y nos hemos dado cuenta, también en este lapso, ¿no?, de más o menos diez años, de estas investigaciones, que esos grandes eventos, que suenan tan alejados, que suenan tan, en apariencia, ¿no?, fuera de nuestra realidad cotidiana, como artistas, o lo que fuere, de la gran mayoría de los lugares del mundo, en nuestro caso, bueno, específicamente, en Argentina, pero de la gran mayoría de los lugares del mundo, lo que no está directamente conectado, parece que no tiene ninguna relación, con estos eventos, y hemos visto en este tiempo, de que no solamente tiene relación, sino que nos, súper influye, y súper influye, a lo que vamos haciendo, determinando, legitimando, y tal, como arte, como función de artista, como determinación, y definición, de que es ser un artista, de obra, ¿no?, etcétera, mercado. Yo pensaba que, contar también hoy, que a veces, las personas dicen, pero, ¿qué tanto tiene que ir a ver?, o, ¿qué nos van a contar?, ¿nos van a contar de lo que dieron?, ¿nos van a contar de las obras que dieron?, de los artistas que participan?, porque también he visto algunas producciones, algunas propuestas, que hablan, o que dicen, sobre las bienales, dicen, bueno, participó, curano, mengano, sultano, estas fueron las obras. A nosotros, eso nos interesa, como hasta ahí, porque, tenemos, tenemos viendo, desde todo este tiempo, cada uno de estos espacios, está transversalizado, por una multiplicidad, de cuestiones, que tienen que ver, con la sociología, con la filosofía, con la política, con la economía, no solo de los países, sino de cada lugar, sino que a nivel mundial, entonces, en lo internacional, y en lo local, y esto es muy fuerte, porque, es como que pareciera, que a los artistas, solo nos interesa, aquello que tiene, la modernidad, daba como resultado del arte, que era una obra, una pieza artística, más o menos novedosa, más o menos creativa, que tenía que ver, con el tema, título, del día de hoy, tal cosa, entonces, era como que, las elecciones, de curatoriales, estaban, realizadas, en función, de la selección, de artistas, que tenían obra, vinculada, al tema, del día de hoy, sí, al tema de, este que, circunstancialmente, se daba, ¿no? Claro, o que el curador, decidía, que a base a eso, seleccionaba, artistas, cuyas obras, iban por ahí, nosotros vemos así, como que, no, que todo, mucho más profundo, claro, que hoy eso ha cambiado, si alguna vez, eso existió así, hoy, no es así, para nada, para nada, y, que también sucedieron, grandes cambios, en respuesta, a grandes problemas, en el mundo del arte, como, por ejemplo, ya para centrarnos, en documenta 2022, documenta 15, del año 2022, uno de los grandes cambios, que tuvo, esa documenta, fue que, el curador, por primera vez, en la historia, de documentar, no fue una sola persona, sino, que se decidió, el comité, en la dirección, de postura, de cárcel, decidió, que por primera vez, iba a ser, un equipo curatorial, y que, las personas, no iban a ser, todos, curadores, o personas, vinculadas directamente, al arte, sino, que, este equipo, estaba conformado, por 10 personas, iban a ser, profesionales, que tenían que ver, con la economía, con la administración, de empresas, con la arquitectura, con la filosofía, con la poesía, o con la literatura, con las letras, con la edición, y, entonces, esta es como, la gran novedad, de, la última documenta, y además, iba a ser, un equipo, de personas, que no, estuviera, territorialmente, ubicado, en el norte global, el norte global, es, lo que se denomina, así, a todo aquello, que habita, desde Ecuador, hacia el norte, digamos, es el norte global, y el Ecuador, otro, era, primer mundo, primer mundo, tal cual, y, del, del, del Ecuador, hacia el foro sur, o sea, los países, tercer mundistas, que se llamaban, en algún momento, son denominados, el sur global, entonces, iba a ser, con predomínio, de participación, de participación, sub global, y el equipo, curatorial, que se llamó, Roa Frupa, era originario, de, Jakarta, de Indonesia, pero se llamaban, como las grandes, las dos grandes, novedades, también, el concepto, de comunidad, que, el equipo, curatorial, que empezó, a trabajar, de modo online, porque justo, por eso, se empezó a trabajar, sucedió, la pandemia, y el aislamiento, en el año 2020, mundial, por COVID, empezaron a trabajar, en modo online, entre ellos, y, también, esto es una novedad, porque, también, todo lo que marcó, la pandemia, relaciona, la tecnología, también, se tuvo que poner en juego, en este momento, porque antes, bueno, no, estaba la posibilidad, de juntarse, de reunirse, convivir meses, para tomar las decisiones, y, y, el curador, además, era un culo, entonces, era como todo, más simple eso, y, el, 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 el desarrollo, del, el, el curatorial, tuvo que ver mucho, con esto, con lo local, con la participación, con el trabajo cooperativo, con metodologías de trabajo, relacionadas con la economía, y la alimentación, de ciertos pueblos, dentro de Yacarta, con las tradiciones, con la tradición, Lumbum, que es, la palabra, yacantí, que tiene como traducción, eh, granero, que es este granero, donde, cooperativamente, los agricultores, llevan, eh, lo que resta, de la venta, de sus granos, para, venderlos, y repartirlos, entre los que participan, desde el Lumbum, repartir la ganancia, entre esa comunidad. La verdad, que cuando empezamos a trabajar, y a estudiar, nos parecía, eh, una cosa que, finalmente, iba a haber participación, para todos estos países, que, eh, hasta ese momento, en la historia del arte mundial, eh, les era muy difícil, llegar, les era muy difícil, estar presentes, participar, llevar su obra, y la verdad, que era como una, hiper, reivindicación, de ciertas, eh, cosas vinculadas, a la lejanía, a la, digamos, a la, a la, falta, de mirada, sobre los países, eh, de subclobales. Eh, así fue que empezamos, a, a investigar, y a trabajar sobre eso, y, cuando estábamos, ya, ya, vamos a, vamos a contar la, la cosita de nuestro viaje, nosotros fuimos, en agosto, eh, con Fabio nos encontramos, eh, ya para trabajar, veníamos trabajando previamente, pero nos encontramos, la semana previa, cuando estábamos por viajar, nos encontramos en las noticias, porque esto también, contamos que es una cosa que hacemos, a partir de que decidimos trabajar, con uno de estos eventos internacionales, empezamos de inmediato, a archivar, a hacernos carpetas, y a registrar, todo lo que aparece en la prensa mundial, sobre estos eventos, que a veces esas noticias, según la agencia, y según quien escribe, también están direccionadas, hacia un objetivo, o hacia otro, entonces nos encontramos, con que está a punto, de suspenderse, después de todo el esfuerzo, y toda la energía, que habíamos puesto, en el estudio, parecía que, el evento se iba a cerrar, se iba a suspender, porque se había encontrado, que una de las obras, presentada por un colectivo, eh, de Sonencia, sí, en París, tenía contenido, antigenetista, entonces, habían primero decidido, tapar la obra, que era, una pancarta, que ocupaba, de un tamaño, considerable, frente, de casi cuatro pisos de alto, como un edificio, de cuatro pisos, además que era una, una tela, un campo, asistado, por un colectivo, de personas, que eran veinte, una obra, interesantísima, eh, bueno, primero que han decidido, cubrirlo con paño negro, y hasta el colectivo, finalmente, eh, bajar la obra, retirarla de la exposición, y, en esa semana, que nosotros viajábamos, estaba decidiendo, si, iba a continuar, la exposición, porque, habían advertido, que había, habían encontrado, en otras obras, de otros artistas, también, contenido, símbolos, artisemitistas, bueno, por suerte, no se cedió la clausura, continuó, por los días que nosotros estuvimos ahí, pero había mucho lío, con todo eso, porque tenía en juego, la cuestión de, la libertad, la libertad de los artistas, y el tema de la cultura, entonces, todo el tiempo, en las noticias, y en el, digamos, en el adicto, estaba, esta discusión, si esto era censura, o, si esto era, sentar, reglas, en relación, a qué se puede, y qué no se puede, en el arte, cuando, somos artistas, sabemos, que justamente, el arte, es una expresión, de una persona, de un colectivo, y que esta expresión, debería ser, absolutamente libre. Bueno, hubo montones de documentos, de cartas, de intimaciones, de cosas jurídicas, puestas en juego, hasta un proceso penal, que empezó, con la, la renuncia, de la directora de cultura, porque se la hacía responsable, de que, en el marco, de la selección, y de la corrupción, y de las obras, no, había, puesto atención, a esta situación, y después, bueno, con un proceso judicial, para los directores, del grupo, Juan Grupa, con, bueno, montones de manifestaciones, relacionadas, a que no se puede, dentro del territorio, que esto está dicho, en el código penal, alemán, incluir, imágenes, antisenistas, en ninguna cosa, porque esto, es plausible, de un proceso, y prisiones. Entonces, bueno, esto rió, a montones de preguntas, cuando termina, la documenta, un poco, que fue como, todas las documentas, tienen así como, un tema shock, un tema, como, uff, salió, esto, mira, primero fue, no sé qué, que, bueno, yo se fue, y volvía en discusión, la academia, finalmente, en esta, que nosotros habíamos partido, del estudio, de Joseph Boyd, para ir, a esta, documenta, porque bueno, es el artista, y como, que movió, el tablero, en relación, a la academia, del arte, y, bueno, cuando termina, era esto, bueno, la característica, la característica, de esta, edición, la documenta 15, fue precisamente, bueno, la interpretación, de los símbolos, porque, el descargo, que hace, el equipo curatorial, es que, ellos no, no estuvieron, incluyendo, símbolos, antisémitas, que en su cultura, en la cultura, yacarte, estos símbolos, repiten a otra cosa, quedó como por ahí, como por ahí, quedó como, bueno, el ronjón, de la censura, el ronjón, de qué pasaba, qué se podía, y qué no se podía, en Alemania, de la libertad, de los juradores, de la libertad, de los artistas, de la libertad, de expresión, de determinados temas, de la, de tocar, de la, esto sintió, sintió, durante todo el año pasado, ayer, yo contaba, cuando, en Buenos Aires, después de, el día de cárcel, una galerista, me decía, que bueno, que estaría bueno, que yo diría una charla, en su galería, pero que no tenía que ser sobre esta cuestión de cárcel, porque ya había terminado cárcel, y la verdad que no terminó todavía, porque ya se conformó, una nueva comisión, para empezar, el desarrollo, de cárcel 2027, de cárcel 16, que va a suceder en 2027, y todavía estamos, con los rebotes, de eso, que sucedió en aquel momento, no se habla, demasiado, en la prensa, de cómo va, el proceso, a los, integrantes de Ruangrupa, la verdad que no, no hay, en la prensa, no, información, hemos estado buscando, y hemos sabido, solamente, algunas cosas, de los miembros de Ruangrupa, o separados, en sus actividades, digamos, ya por fuera de la documenta, sin ninguna, en apariencia, en apariencia, ninguna conexión, más que alguna, que otra cosa, que por ahí, puede tener que ver, con, la parte de los Ruangrupa, que eran un poco más, si se quiere más, fueron los más, resistentes, a sus posiciones, los que menos se adaptaron, y que hoy, todavía siguen, un poco, ¿no?, como generando, algún tipo, de actividad, que hace eco, de lo que pasó, en la documenta, pero en sí, sobre la, la, lo que Ruangrupa, está enfrentando, en aquel, inicio, ¿no?, de proceso judicial, no sabemos nada, nunca más se supo nada, las únicas noticias, que hay en relación, a Ruangrupa, tiene que ver, con los financieros, con el, con documenta, que pasó, con algunas cuestiones, financieras, que también, un poco, que los manchan, como que los dejan, en un lugar, como de, de personas, de un grupo, de oportunistas, que finalmente, después de la documenta, han, de hecho, de todo esto, un negocio, un gran negocio, un gran negocio, es tal vez, uno de los más grandes, negocios, del arte internacional, o sea, no habría, ninguna sorpresa, con que, cualquiera, que participó, en la documenta, luego de la documenta, haga negocio, con esa participación, digamos, ¿no? Claramente, lo que pasa, que al principio, era como que todo, quedó como, teñido, de la cuestión, esta, del antisionismo, y después, empezaron a aparecer, otras cosas, porque justamente, su participación, era como, contrapuesta, a esto, que nosotros todos sabemos, de que es un gran negocio, porque ellos lo proponían, como un gran espacio, de participación, libre, de comunión, y de amistad, entre artistas, nunca, funcionaron, y nunca, hicieron, el, el énfasis, en la función, del mercado, del arte, iba, claro, sino en todo caso, en una, en una, situación, periférica, en esos mercados, renombrada, como alternativa, no como periférica, que por lo general, es como se la nombra, desde el norte global, ¿no? O el perro, pero, esta situación, de que lo económico, en estos ámbitos, sucede, como el lumbum, que es, una situación cooperativa, es una situación, de otro tipo, donde todo se favorece, donde es todo más horizontal, donde no están, los estereotipos, también, de mercados, y de formatos empresariales, que tiene el norte global, que tiene el primer mundo, que tiene el arte, también, en todos los ámbitos, de ese, norte global, de ese primer mundo, ¿no? De hecho, estaba el kiosk, el kiosk, era el kiosk, era un espacio, donde los propios artistas, vendían la obra, dentro de la documenta, y eso, no lo habíamos visto nunca, en ningún lugar, en las otras, mega espacios, de arte internacional, están las baterías, están los curadores, o sea, están las personas, que se ocupan, del negocio, del arte, acá, había un espacio, que era amplísimo, famoso kiosk, donde los artistas, estaban vendiendo su obra. Que también, ahí hubo una cosa interesante, ¿no? Que me parece, que viene al caso, que también, se incluyó, en una situación, mega, en tamaño, y en toda la pretensión, como es el caso, de la documenta, se incluyó, algo mínimo, que tiene que ver, con el comercio, y no con, la industria empresarial, digamos, ¿no? Sino con el comerciar, que es, muy distinto, a la industria, y a la, al empresariado, internacional, de arte, ¿no? Donde los intereses, muchas veces, no son, directamente, el intercambio, de un producto, por dinero, están intermediados, por una serie, de otras capas, de muchísimas capas, que buscan, otro tipo de capitales, no necesariamente, termina siendo capitalizado, estos movimientos, en dinero, digamos, ¿no? Sino en, en influencias, en poder, en contactos, en, trascendencias, etcétera, 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 ¿no? Otro tipo de, capitales, ¿no? Acá parecía, eso no sucedía, aunque esto, cuando empezamos a raspar, también empezamos a encontrar, este tipo de conexión, porque bueno, estábamos ahí, hasta el punto, pero, acesía, en la presentación, en lo que nos venían a traer, como, paquete novedoso. Parecía que las urgencias, eran otras, ¿no? Parecía que el sur global, tiene la urgencia, de resolver, por ejemplo, en términos de lo económico, aspectos inmediatos, aspectos que están relacionados, con, dar respuestas, a cuestiones muy concretas, de falta de dinero, de falta de subvención, de falta de posibilidades, a partir de ello, de llevar soluciones a las personas, en lo común y corriente cotidiano, de las ciudades, de la vida, de los pueblos, de las naciones, de... Por falta de inversión de los estados. Sí. También, en enviar representaciones, o en hacer inversión, para que los envíos de los países, bueno, convengamos que es todo un mercado, a menor escala, que lo que se da en el norte global. Pero me refiero también a que el arte ahí, Juan Grupo plantea, ¿no? Que el arte se hace cargo, en los países del sur global, de cuestiones de la economía cotidiana, que en los países del norte global, para ellos, hay instituciones relativas a la economía, o a los negocios, o al empresariado, que se hacen cargo de eso. No tiene el arte, la necesidad de hacerse cargo de eso. En cambio, en el sur global, los problemas económicos, Juan Grupo dice, ¿no? Son tan... Están tan presentes, son tan definitorios de la cotidiana edad, que el arte tiene que necesariamente, sí o sí, hacerse cargo de dar solución, y muchos de los proyectos, sino la gran inmensa mayoría, de los proyectos que dimos en Cácer, tenían un trasfondo que venía desde ese lugar, que tenía que ver con proyectos de arte colectivo, artistas asociados, ocupados, para ayudar económicamente, en la base, ahí parten, después, haciendo muchísimas cosas más, ¿no? Pero para ayudar económicamente, a ciertos sectores de poblaciones, perimidas, deprimidas, dejadas de lado, etcétera, ¿no? Como marginales, del universo de ese sur global, que, en apariencia, para lo que, bueno, era el primer mundo, tiene esta característica, ¿no? De que, hay, hay una calidad de vida, dada, de una mala forma, y que, bueno, eso está así, y no hay solución, digamos, ¿no? El arte, según Ruan Grupa, y según lo que mostraron en la documenta, con más de 1.500 artistas, y más de 5.000 proyectos expuestos, fue que, si tiene alternativas, hay soluciones posibles, y que eso se puede plantear desde el arte, y que somos, es artistas quienes podemos estar dando esa solución cooperativa a problemas que nacen desde lo económico, pero que, por supuesto, desde ahí, bueno, que estiñen absolutamente todo, ¿no? La vida de las personas, por eso esta idea del LUMBU, ¿no? Por eso esta idea de lo cooperativo, no solamente en términos de lo relacional, sino en términos de dar solución a cuestiones concretas muy poco habladas en estos ámbitos como la documenta, que no quieren tocar el tema económico, ¿no? Quieren tocar el tema cultural, teórico, de ideas, y tal, ¿no? Y para lo económico, en el norte global, tenemos las ferias de arte, como nos hablábamos recién, Art Basel, o tenemos los ámbitos de subasta, o tenemos, bueno, cantas, la galería, El galerismo en general, y etcétera, ¿no? Pero claro, el norte global, no tiene esta, el subglobal, perdón, no tiene esta posibilidad en apariencia, según dice Ruan Grupa, y tenemos que hacernos cargo de eso, les artistas, con nuestra creatividad, para desde ahí, poder generar soluciones. En eso, y ahí termino, perdón, pero en eso, fue que limpiamos con Joseph Beuys, ¿no? Porque Joseph Beuys, un poco que decía esto, ¿no? Decía que trabajó muchísimo con el tema de la economía, ¿no? En una época en que el mundo se dividía, creo que no en el primer mundo, ni en el tercer mundo, ni en el sur global, ni en el norte global, sino en el mundo capitalista, o mundo socialista, incluso comunista, ¿no? Entonces, Beuys, un poco que habló de esto, dijo, ¿no? Lo mismo que en algún punto Ruan Grupa está planteando, en esta documenta 15, que planteó en esta documenta 15, Beuys lo empezó a hablar, y lo desarrolló muchísimas veces, en la documenta, dicho sea de paso, Beuys, es el artista que más veces estuvo en la documenta, de hecho, estuvo en casi todas, solo en dos, como estuvo, hasta que murió, ¿no? Después de ahí en adelante, si ya no estuvo antes. Pero, siempre presente. La fundación frente a la puerta del Pinediciano. Como sus árboles, ¿no? Además de su obra, están en el espacio de la fundación, que continuó con su obra, muy presente en la plaza. Y muy determinados a que los veamos, y a que los esperemos, de que Beuys no está muerto, digamos. Está muy vivito. Está muy vivito. Completando esto de, ¿cuáles fueron las características de Castle 2022? Venimos hablando de, de, del equipo editorial, de la participación de los artistas del siglo global, y esto de la participación también fue algo novedoso, porque los, Roan Grupa, invitaron a colectivos, vos creo que recién dijiste el número, yo ya no me lo acuerdo, pero a su vez, aproximadamente, colectivos de artistas, que a su vez, invitaron a sus amigos. Entonces sucedió que, no se sabe, yo creo que todavía no se sabe, al final ha pasado un año, perdón, pero ahí claro, porque no son, de los 1500 son, por eso es aproximado, es el número ya de, de todo, de todo lo que hubo de artistas participando, más o menos son 70 los originales. Exacto, a esto iba. Los 70 invitaron a otros, esos a otros, a otros, a otros, a otros, y llegaron a 1500, más o menos. Por eso no me acordaba exactamente, como que soy malísima para los números. No, 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 porque si no, yo había dicho, también no me expresé bien en eso, de que claro, la nómina oficial, lo que ellos invitan. La participación eran 70, pero eso se amplió, ellos daban, a que se ampliara, a los amigos de esos 70, y a los amigos de los amigos de los 70. Ahí vale, por más que es muy puntual estos datos, pero vale también decir que ellos invitan a 70 colectivos. Ya son más que 70 personas. No recuerdo si son 70 colectivos, o son 70 los... Los 76 colectivos, no. Sí, ¿no? Invitan a 76 colectivos, que ya solo los colectivos, si sumamos los integrantes, ya eran más de 300, creo, recuerdo, Yo tengo que hacer algo. Sí, eran como más de 300. Y luego, previo a eso, teníamos toda la posibilidad de que esos colectivos, a su vez, sumaran a más gente, que, por lo general, además, en la invitación, invitaban a otros colectivos. Y estos colectivos, a su vez, invitaban a otros colectivos. Ahí está. Por cierto, tenemos la biblioteca de Aronoma. Tenemos acá la biblioteca. Este es el catálogo, el libro de mano, en realidad, el catálogo más completo de esto que estamos conversando, ¿no? De quiénes eran los artistas invitados oficialmente primero y con sus primeras invitaciones a su vez, ¿no? Luego de esto, pasa que, por eso no se sabe bien cuántos artistas hubo, ni tampoco se puede contabilizar cuántas obras, propuestas y demás existieron, porque esto se diseminó por todo Cáceres de una forma muy extrema y, además, esto que también planteaba Roan Grupa, que es esto que decías en relación a la galerita que te dijo, bueno, hablemos de Cáceres, pero la documenta ya se terminó. Los Roan Grupa planteaban algo muy concreto que decía, estamos en una edición de documenta, las documentas de 16 de paso, vamos a decirlo, duran 100 días, ¿no? Y originalmente e históricamente duran 100 días, o sea, más o menos un poquito más de tres meses. Los Roan Grupa dicen, una documenta, y relevan, de hecho, ¿no? lo que las documentas en realidad son, más allá de esa descripción de que es una muestra que dura 100 días en Cáceres, las documentas son cinco años de preparación previa, una exposición de 100 días, y cinco años de cuestión posterior, que es el post de esa y el previo, ¿no? La previa de la proxy. Eso primero lo dicen muy claramente, que es algo que nunca el sistema quiere realmente aceptar, porque es muy difícil de manejar, ¿no? Solamente Omi Enzo lo había hecho en la documenta 11, que se, que, bueno, él como representante, él se puso en un lugar, ¿no? De representación de ciertas ideas del arte en torno a, en líneas generales, la cultura africana, ¿no? Algo que también sintetizamos y significamos mucho, porque África es un continente muy enorme con muchas culturas, pero Omi Enzo, que fue el curador de la documenta 11, dijo, bueno, acá vamos a blanquear de una vez por todas que la documenta no es un evento de siete días, la documenta es un hecho global de investigación, de trabajo en arte, de colaboraciones continuas, que no terminó nunca desde que comenzó en el año 55, digamos, o sea, nunca se ha cortado, ¿no? Es un motor que retroalimenta del anterior, de la investigación y de las preguntas que surgen de una y para la otra, y así todo el tiempo, como un gran objeto orgánico, que todo el tiempo va construyendo, deconstruyendo del anterior, haciendo se pregunta, se busca, no, es unidad. Ahí te haría, puntualizaría algo en relación a eso, que en realidad justamente se transforman más, finalmente se transforman en un sujeto orgánico y deja de lado aquella noción del objeto comercial empresarial de mercado tradicional del arte, que es el objeto en sí como obra, ¿no? Dije objeto pensando en una maquinaria, pero es un organismo, es un organismo, habido con toda claridad. Usted es la palabra pensando en una maquinaria. Pero está bien porque me parece que viene bueno, ¿no? También analizar estas cuestiones y que, bueno, esto posibilita, ¿no? Ahí hay algo que era lo que quería ir puntualmente, que los Ruan Grupa, dentro de todo esto que vuelven a blanquear, retoman a Unions, de hecho lo nombran, ¿no? Nombran como una referencia de una documenta que fue bastante particular en este mismo sentido, ¿no? Y ellos dicen, bueno, la documenta dura 100 días, pero acá esto que estamos proponiendo es más allá de los 100 días. Utilizan esa expresión, ¿no? La documenta 15 es una documenta que comenzó tres años antes de que se abra la documenta a la exposición en Cáser, comenzó como investigación y continuará luego como una activación mundial, entre norte y surglobal, de una conversación sin establecido, digamos, ¿no? O sea, ellos proponen que el surglobal va a ir a exponer lo que hacemos, ¿no? En el surglobal, lo va a exponer en Cáser, que es la catedral máxima del arte del norte global, lo va a exponer ahí para iniciar una conversación entre estos dos binarios que transversalicen, en algún momento, de alguna manera, a un arte que pueda ser comprado global, sin que por eso estemos usando global como sinónimo de norte global. No, es que era el objetivo generar fuentes entre también los artistas del surglobal. Acá encontré el dato exacto, eran 53 colectivos, más los artistas invitados. Ahí está. Muy bien. Sí, ahí va, ¿no? Y otro de los temas que, además de la participación que me gustaría que mencionemos a esta altura, es la cuestión del museo, ¿no? Que siempre el museo venía ocupando como un área, como un espacio central dentro de las elecciones anteriores. En este caso, el estipo curatorial decidió vaciar el museo de todas las obras que contenía, y establecer allí espacios de reunión, espacios educativos, espacios de escuela, transformarlo en otra cosa. Espacios guardería de niños. De niños, ahí funcionaba dentro del museo principal de la ciudad, que se da la sede de toda la vida de la documenta, una guardería para los niños, para no solo de los trabajadores del evento, sino también que alguna persona que quisiera llevar a su niño, a día a día personal, que lo cuidaba, que le ofrecía actividad, entretenimiento, etcétera, para que se quedara ahí mientras los papás, o las personas con las que he ido, recorreran la muestra. Y el lugar hegemónico de la sala, como ámbito de exposición de objetos de artes tradicionales, lo transformaron en un hábitat de compartir, de ayudarse, de considerar con mucha empatía, porque esto era, por ejemplo, de la guardería de niños, decía, bueno, las personas que trabajan en la documenta, que es un equipo muy grande, desde quienes reciben el ticket, hasta quienes están dirigiendo, nuevamente como los propios Run Group, por ejemplo, como hacen todos los lugares del mundo, y en todas, la mayoría de las personas que trabajan, tienen hijos, que es difícil establecer una relación, de cómo, de cuidado, digamos, mientras que se da, durante tantas horas de trabajo. Durante tantas horas de trabajo. Entonces, ellos también plantean esto, ¿no? Bueno, en el norte global, hay una situación de organización, de posibilidades económicas, de posibilidades de desarrollo, de ámbitos empresariales y tal, que generan ámbitos, en donde uno, deja a su niño, se va a trabajar, vuelve, se busca, y todo esto funciona, muy simple y muy así. Pero, en el sur, eso no funciona de ese modo, sino que funciona, de una manera, a los hijos, uno los deja con la abuela, los deja con el hijo, viene la prima y los cuida, la hermana mayor los cuida, el vecino los lleva al colegio, etcétera. No, no está sistematizado, y generado como empresa, todo ese cuidado de los niños, en el momento en que los padres, los padres están trabajando. Entonces, ahí, ¿no? Esto también, que ellos transforman el espacio, de exposición, del objeto tradicional de arte, es una posibilidad de experimentar, y reflexionar acerca de estas sujeciones, singulares, para el norte global, porque dicho sea de paso, para nosotros no nos es extraño, porque somos del norte global, pero la gran mayoría del norte global, precisamente, y de manera muy puntual, a los desalemanes, ¿no? les pareció rarísimo, ¿no? Les pareció, incluso, hasta, un poco, muy, muy, este, como, muy provocativo, que se generara esto, y, y no lo podían creer, no podían creer que no, que, que, cuando uno tiene que ir a trabajar, no puede dejar su niño, en una guardería especializada, para que los cuiden. no podían creer que no hubiera guardería, tal cual. Y en la otra sala, que era la, la segunda sala principal, la de la derecha del museo, se había mostrado un laboratorio experimental, que, no sé, yo me sentía que estaba como dentro de la feria de esencia, de la escuela primaria o secundaria, pero de arte, y todo lo que allí existía, tenía que ver con el cuidado del ambiente, y entonces, los olores, que todo lo químico, la podredumbre, incluso, de los compost, que ahí estaban ya, fermentándose, durante el tiempo que había transcurrido, era como que le daba otro clima, muy especial, a esa sala del museo. Y que también tenía que ver con esta idea de, la escuela de arte, ¿no? O sea que, por un lado, este, este asunto de los cuidados, y de las maneras en que, comunitariamente, nos descargamos, entre las personas, de las personas, en el sur global, y por otro lado, de cómo nos vamos educando, para generar todo eso, que, es en la vida adulta, una cuestión común, que nos atraviesa de una manera, según, Juan Grupa, ¿no? Según Juan Grupa, siempre, nos atraviesa de una manera común, nos atraviesa de una manera cotidiana, nos atraviesa de una manera, estereotipada, incluso, ¿no? En el respecto de la educación, ellos dicen, bueno, para que se logre, personas, individuos, sociales, ¿no? No sé, personas que actúen de esta manera, cuando son adultos, que comprendan esto, que puedan colaborar entre ellos, que puedan generar estas especies de cooperativismo, tal, con espíritu colaborativo, es necesario, es necesario que, existan escuelas de arte, que no solamente enseñen, a, producir objetos de arte tradicionales, sino que también enseñen, esta manera de vivir, ¿no? Y entonces proponen esta good school, que la, la proponen en esta sala, ¿no? De, de, la sala de, de exposiciones, el museo, la una de las principales, la proponen, ¿no? También como esto, como una forma, de, eh, iniciar, la formación, de, incluso, de, de, de ciudadano, la opción de ciudadano, también de Bois, aquella noción, de que el individuo urbano, eh, no necesariamente es un ciudadano, hasta que, se hace cargo, de, lo colectivo comunitario, en comunidad, ¿no? Eh, como nota de color, que me olvidé recién cuando hablábamos de la participación, quiero contar que en los marbetes de las obras, de las presentaciones de las obras, aparecían, eh, los artistas que habían, habían sido invitados, al costado, otro marbete, con los que colaboraban, con ese colectivo que, oficialmente invitado, y encontramos en muchas obras, que al costado, con la picera, estaba hiciste una lista tremenda, de personas que no aparecían en los marbetes, pero que, claro, que han sido, esos, gente, que, no sabemos, si va a poder, la reacción de quiénes fueron los que participaron, lo que, ¿por qué hicimos tanto en Facebook en esto? Porque, hasta documentos 15, era como, oh, la participación, yo fui seleccionado para participar, yo tengo un lugar, entonces, como que, todo esto que sucedió, pone, en cuestión, la participación, y, participar, de uno de estos eventos, un poco lo adelantamos también ayer, que es, ¿cuántas son las, múltiples maneras de participar? Sí o sí tenés que ser convocado, por un curador, tenés que ser elegido, con el dedo, del poder, de esos, de esos megaspacios, o se puede participar, o es posible participar, o colaborativamente, o invitado por otro artista, o como parte de un colectivo, que a su vez, participa de la obra de un artista, bueno, o interviniendo espontáneamente, exactamente, como puede alcanzar, ¿no? o desde también que lugares, ¿no? Si es solamente presentando una obra, que se participa de estos espacios, o si uno puede tener proyectos satélites, que van a dar con, que van a, a contar, también, a, Santiago. Pero, ¿qué es? ¿Dónde? Sí. Vamos a ver que, ¿qué pasa ahora, después, de todo esto? Esto que, Rupa terminó, expandir, ¿no? Pienso, en esto que, lo propuso concretamente, con acciones concretas, ¿no? Dentro de la fumen, organizaciones, colectivos, muy similar, Rupa, hizo, lo solo que, Vox, vivía, en eso, casi, por decirlo de una manera gráfica y concreta, en una sala, estaba Vox, con su, haciendo, este, abrí, expandir, como una cápsula, como una cápsula, y, Ruan Grupo, lo que vino, hizo, eso, Ruan Grupo, la cácara del huevo, y eso, hizo así. Y se expandió a toda la documenta, y a toda la problemática, que esto me parece que es lo que vamos a empezar a ver ahora, de proyección de la documenta en torno al mercado, los sistemas, las maneras de legitimar y demás, del arte establecido, del estatus quo, de lo que podemos hablar de hegemónico, etcétera, etcétera. Y entonces, entre las noticias que encontramos, comentarios solamente vinculados a la cuestión, de la crítica a lo económico, al balance económico-financiero que se hizo, porque solo van apareciendo noticias relacionadas con eso, se conforma un comité ya para empezar a desarrollar la documenta 2027. Este comité... Perdón, ahí hago un paréntesis chiquitito nada más, que esto es el modo tradicional y establecido siempre de la documenta. Cuando se terminó una documenta, se conforma un comité de expertos que están supuestamente elegidos para que se genere un comité muy objetivo, de expertos de todos, de distintos lugares del mundo, que más o menos siempre son entre 5 y 8, estos 5, entre 5 y 8 personas van a reunirse y van a decidir quiénes son, quién es el próximo, los próximos curadores de la documenta siguiente. Ahí entonces arrancó la documenta 16, después de la documenta 15, casi un año después en realidad, unos 7 meses después, se conforma el comité de selección de los... de él o los curadores de la documenta 16 del 2026. Claro. Y resulta que este comité, ahí nomás debe ser definido, nos encontramos el 14 de noviembre con la noticia de que hay dos renuncias que sacudieron a la documenta de Cáspel y que estas renuncias son al aliculador indio... No, perdón, perdón. ¿Se acantó bien? Sí. A ver, ¿por dónde irá? El comité que está en este caso, esta vez, estuvo conformado por ex directores de las documentas anteriores, ¿no? Claramente no la documenta 15, porque la documenta 15 es la que acaba de ocurrir. Y están... Y están incluso, como vos bien dijiste también, ¿no? Están atravesando un proceso legal penal, ¿no? La organización, que en realidad es una fundación que está guiada, dirigida por el gobierno, por el Estado, digamos, alemán, por el Estado... Bueno, el Estado de Gese, ¿no? Es la provincia de la... Sería como la zona, ¿cómo se dice esto? La región de Gese, donde está Cáspel, y los expertos de... En torno al arte que están dirigiendo, que están para ellos dentro de la fundación de la documenta, entre todos ellos deciden que este comité... O sea, ahí hay una primera selección de todo el ámbito más administrativo de la documenta, que decide quiénes van a ser los expertos internacionales que van a elegir a quién va a curar la documenta 16. Estos expertos internacionales van a ser, en este caso, ex... ex... directores, ex curadores, perdón, de las documentas anteriores. De la documenta 10, de la documenta 12, porque la 11 es un IENSO que lamentablemente falleció, de la documenta 10, de la documenta 12, de la documenta 13 y de la documenta K-12. La documenta 12, no me acuerdo qué sucedió, y suman a una persona más. No viene al caso los datos tan concretos porque lo que viene al caso es la idea. ¿Qué lanza? Claro. Estas personas deciden que van a volver a apostar por una curaduría colectiva. ¿No? Entonces dicen, bueno, vamos a apostar otra vez por una curaduría colectiva. La documenta 16 va a estar curada por un colectivo de arte. De, perdón, por un colectivo. Por un colectivo. Este colectivo que no es en sí un grupo que trabaja de ese modo, como si lo era el caso de Run Groupa, que son un colectivo que funciona desde hace muchos años como colectivo. Aquí lo que hicieron fueron decir, bueno, vamos a armar un colectivo curatorial con este, esta, aquel, aquella y esto lo hacen además con personas de distintas nacionalidades, de distintas ideologías, de distintas posiciones. Bien plural. Buscando lo más plural posible. Recordemos que esto que hemos hecho como introducción, entre comillas, es para poder comentarles y poder entrar a esta cuestión desde esa complejidad que dejó abierta la documenta crisis. Estos ex-curadores dicen, bueno, esta complejidad solamente la podemos abarcar haciendo esto. Con lo cual quedó clarísimo que funcionó. Sí, esta propuesta de Rubán Grupa en su momento y esta aceptación del Estado de Cáceres de aceptar que sea un grupo, que sean 10, que no sean del ámbito exclusivamente atlístico. o sea, dejó una huella, había un camino que se iba otra vez por el mismo camino. Y que curadores que han sido muy opuestos a la idea de Rubán Grupa del arte, van ahora, como es el caso de Katherine David, que fue la curadora de la documenta 10, que fue una documenta, podríamos decir, que en algún punto, no tan literalmente, pero en algún punto, podemos considerarla como el opuesto de la documenta 15, una documenta de autores, donde incluso Katherine David llegó a decir o llegó a dejar en claro cosas como que en el sur global no había arte lo suficientemente importante, interesante y tal como para exponerse en la documenta, ¿no? O sea, una cosa realmente muy opuesta a esto. Bueno, Katherine David es parte de este comité que se enfrenta a lo que pasó con la documenta 15 y que dice, ¿no? En el comunicado también que ella particularmente da, ¿no? En el comunicado que dan entre todos este grupo de primeros selectores, ¿no? La primera selección de los curadores, ella particularmente dice, yo me me doy cuenta que primero que nada el tiempo cambió, la documenta 10 fue en el año 98, 99, 99, y dice, bueno, en todos estos años esto varió, hemos tenido una, un cambio, digamos, de paradigma, un cambio de los establecidos que ha sido realmente grande y tengo que aceptar que aquello que yo planteé hoy no tiene ningún tipo de vigencia y no tiene tampoco ningún tipo de posibilidad de generar cosas. Entonces, mismamente yo, que era una persona que aportaba a un arte individualista, a un arte de autor, a un arte de una nueva generación, ¿no? de ciertos tipos de estereotipos no tiene más sentido y ahora sí tiene sentido esto, ¿no? La documenta 15 nos mostró a quienes seguíamos sosteniendo esa postura en el año 2022, 2021, nos mostró que no hay forma de seguir con eso, ¿no? Y que en el 2023, que cuando les toca a ellos tomar la decisión, lo mejor que podemos hacer es seguir, como vos decís, con esta huella que abrió Juan. Y también lo que tiene a demostrar que sí de las preguntas y de las cuestiones y de las críticas crosas que se abren en estos espacios se tienen en cuenta, ¿no? Y como se pasó esto, no, bueno, ahora vamos a seguir. Parecía, parecía, parecería que se tiene en cuenta bueno, perdón, todos los comentarios de esta persona venían como a volar esta idea de que, bueno, se realiza, está en reacción y se toma, esas ideas se toman para ir como para adelante, si hay un adelante, digamos. bajo una terrible presión como nunca, ¿no? Porque estas personas que han tenido que decidir, estos ex curadores, ¿no? El caso de la curadora de la documenta 13, Caroline Christophe Bakiet, ella dice nunca, durante la documenta que yo curé, que es una documenta complejísima, la documenta 13, nunca sentí tanta presión en los cinco años que trabajé para la documenta 13 como la siento ahora que tengo que ser parte de este comité, que no me queda otra casi, no lo dice, pero dice como entre líneas, ¿no? No es que yo decidí ser parte de este comité, me llamaron y no tengo otra cosa más que aceptar. Bueno, pero por la elección de esas personas que eran como de una línea más dura, digamos, anterior a todo esto, no es casual. No, no, porque claro, en ese caso, ¿no? Es que el comité, digamos, de los organizadores que eligen a este primer, bueno, este primer círculo de expertos que son los ex directores, los ex curadores de las documentas, dicen eso, ¿no? Dicen, bueno, aquí no hay nadie que pueda decidir mejor quién va a ser el próximo curador que ex curadores que conocen desde adentro la problemática de generar una documenta, ¿no? Que conocen desde adentro la problemática de investigar durante cinco años para llegar a una exposición, etcétera, ¿no? Y resulta que nos encontramos que ahí a los pocos días uno de los artistas, en realidad dos, en realidad dos, renuncian. De los curadores. De los curadores. Claro, eligen a este, a este, arman, constituyen este colectivo curatorial. Y resulta que todos renuncian por el contexto mundial de la guerra en Israel. Sí, Israel y Palestina. Bueno, tenemos incluso traducida la carta. Leamos, por favor, me parece muy importante. Por acá tenemos... Vale decir, mientras que lo buscas, voy agregando ahí, ¿no? Que esto empieza con mucha conmoción ya entonces de entrada, como vamos comentándoles y compartiendo, ¿no? A ir reflexionando esto. Empieza con mucha conmoción ya de entrada con los propios curadores que son convocados para generar esta selección de los curadores de la Documental 16. También empieza con mucha conmoción en ese sentido porque, claro, aquí según lo que se decidiera y se seleccionara, se terminaba de darle la condena final a los Ruan Rupa, digamos, ¿no? O se los, de algún modo, a grandes rasgos, lo voy a hacer muy binario, pero o se los salvaba o se los hundía para siempre. Acá no había doble posibilidades, digamos, sino que en este sentido también había una responsabilidad con ese sur global que representan los Ruan Rupa. Si a los Ruan Rupa se los hundía, también se hundía la propuesta que ellos de alguna manera representan sobre el sur global, ¿no? Y se hundía también una ideología de libertad e ideas. Se había propuesto hacía un ratito nada más. Entonces, esto es muy, es fuerte también porque a quienes se seleccionó como parte de este colectivo de curadores fueron personas que no solamente trabajan en el norte global, sino que además tienen relaciones con el sur global y que por sí mismo, al menos en sus biografías, en algunas cosas que uno va conociendo de lo que han hecho, tienen una postura crítica pero conciliadora. O sea, son, a diferencia de Ruan Rupa, que no buscaban un punto de la conciliación, sino buscaban la conversación y el puente. Pero es muy distinto a ser conciliador, ¿no? Es muy distinto. Otro pasito más. Es otro pasito más. Entonces, bueno, nos encontramos, por ejemplo, en la, el 14 de noviembre, en la fuente de Chico Bae, y que dice, dos renuncias acuden a la documenta de Cácer, uno de los eventos de arte más importantes del mundo. El conflicto palestino-israelí ha tenido también sus repercusiones dentro de la escena artística. El curador indio, Ranjit Hoskote, y la artista esraelí, Bracha Luggenberg, perdón, pero no sé pronunciar estos apellidos, y ser miembros del comité de la próxima edición del importante encuentro, dieron un paso al costado por distintas controversias. La documenta de Cácer, una de las exposiciones de arte contemporáneo más importante del mundo que se realiza cada cinco años en esta ciudad alemana, suma un nuevo capítulo referido al antisemismo con la dimisión del curador Ranjit y la artista israelí, Bracha, a la comisión de selección de la 16 edición programada para 2027, en el primer caso por acusaciones de antisemitismo y en el segundo por otras cuestiones polémicas. El poeta, crítico de arte y curador indio, Ranjit Oskote y otras las críticas públicas recibidas por haber firmado en el año 2019 una carta abierta del Indian Cultural Forum en protista por un evento organizado por el Consulado General de Israel en Bombay donde se equiparaba el sionismo con el movimiento liderado por el dirigente nacionalista Niniak Tamoraf Sabarak opositor a Mahatma Gandhi y confesó admirador de Adolf Hitler Bueno, esta noticia es un día arranca ahí aquí arranca esto, ¿no? que una vez que pasan el enorme problema de a quién van a designar como próximos curadores ya designados con muchísima presión encima porque claro no solamente sos designado sino que además venís con esta enorme presión que siempre por supuesto en el mundo del arte existe pero esta vez doblemente dada por una cuestión en particular y que tiene que ver y ahí podemos hacer un un paréntesis interesante y aunque pequeño importante muy importante que es que la gran controversia en la documenta 15 fue la equiparación o la igualación o la de alguna manera poner como como no casi digo algo que no como comparativamente en una misma línea y casi como sinónimos ir a lo israel lo judío el judaísmo lo funcionista etc ¿no? o sea algo que es muy propio de la cultura alemana que vive bajo unas leyes muy complejas y muy difíciles para nosotros de comprender en las que se ampara cualquiera de estas cuestiones en una especie de mea culpa sobre lo que pasó con el nazismo en la segunda guerra mundial y que deja constantemente fuera de discusión cualquier tipo de expresión o cualquier tipo de conversación sobre estos asuntos y lo deja fuera con formatos legales que determinan que sobre esto no se habla aquí aquí este tipo de cosas aquí en alemania aquí en alemania este tipo de cosas se dejan inmediatamente resueltas con que nosotros no volvemos a meternos con nada que tenga que ver con israel ni con israelíes ni con judíos ni con judaísmo ni con todas otras versiones de esto está absolutamente restringido en especial para este tipo de comentarios sean de otros nosotros sí encontramos que en los museos de Alemania sí se toca el tema pero se toca desde la propia versión claro de una versión oficial oficialista que como que no se niega y que refuerza estas leyes ¿no? entonces en ese sentido lo que sucede con Ruan Grupa y lo que sucede con Tadín Paddy y muchas otras expresiones es que en el mundo por fuera de esta situación de Alemania que además dicho sea de paso es perfectamente entendible ¿no? hay todavía una situación postraumática de la segunda guerra mundial que se resolvió de ese modo y no se termina de reconstruir está en un proceso de construcción constante que en otros países como en el caso de Indonesia en el caso de SIP ¿no? específicamente en Jakarta ¿no? que es la capital y que tiene una situación muy particular hay una relación conflictiva con Israel pero no necesariamente con los judíos porque recordemos que Israel no necesariamente es sinónimo de judíos ¿no? ni de judaísmo ni de o sea Israel es una situación geográfica del país el judaísmo es una situación de religión y los judíos son las personas judíes son personas practicantes de esa religión y así sucesivamente ¿no? no vamos a meter esto que es bastante complejo pero esta situación en términos de lo que sucede por fuera de Alemania por lo general por lo general comprendemos estas diferenciaciones pero en Alemania no están estadas estas diferenciaciones porque está todo tan sensible sigue tan sensible aún hoy están en plena de construcción aún hoy de todo aquello entonces lo resumen lo resuelven de una manera mucho más categórica y contundente que es sobre todo esto lo único que hacemos es amparar pedir perdón cuidar proteger y punto pero no se hablan en certificación se investigan en profundización y no se llegan a ningunos nuevos puntos porque la ley incluso está como rodeando como poniendo digamos un cuadro que es así y de hecho vale también recordar que durante la documenta cuando se generan estos inconvenientes de interpretación sobre algunos símbolos que en el caso de Stalin Paddy eran realmente antisenistas pero en otros casos no o no sabemos habría que seguir discutiendo pero la discusión no se pudo dar porque la discusión también está restringida por la ley tampoco se puede realizar no se puede nombrar claro no se puede nombrar y no se puede realizar por ejemplo algo que intentaron que fue un encuentro a modo de simposio de expertos de distintos lugares del mundo sobre estos aspectos de Israel Israelismo judío judaísmo religión y sus derivados que no vamos a nombrar porque bueno también es como muy complejo que revisara que revisara lo que en relación a todo eso estaba pasando con esto que desde la dirección de documenta o sea desde el comité directivo que no es la curaduría sino es el comité administrativo de la documenta y el gobierno de Gese de la de la no me sale la palabra nunca de la zona de Gese del territorio de Gese y el gobierno alemán la región de Gese ahí está decían bueno esto hay que sacarlo porque esto está tocando alguno de estos asuntos o está tocando algún asunto sobre los israelíes sobre Israel sobre judaísmo sobre judíos algo está tocando no puede estar claramente para Alemania nada es nada nada es nada ni un poquitito ni un traspasar de la rayita es nada nada no puede haber nada entonces invitan a estas personas del mundo a discutir esto y a ver si es que es así o no a plantear grises no no y el el gobierno estatal digamos tanto de Alemania como de la región de Gese más el ámbito institucional de la documenta bloquean ese simbócio no se hizo o sea se promocionó estuvo a punto de empezar y dos días antes se dio por terminado digamos lo bloquearon lo anularon lo sacaron de la cocina lo suspendieron en este sentido que no se pudo dar la discusión sobre todo esto porque se intentó muchas veces y siempre se bloquea porque como bien decís vos nada es nada o sea no se toca el tema para eso está legislado para eso hay una ley que dice sobre estos asuntos no se toca el tema de eso no se habla cuando empieza la guerra de Israel con Palestina aquí se arma un gran problema que es el problema que bueno todos estamos viviendo todos estamos viviendo alrededor del mundo sobre las posiciones que tomamos en relación a esa guerra que está siendo muy controversial en muchos aspectos específicos y sobre todo específicamente y sobre todo en términos del derecho internacional y de las reglas internacionales de la guerra perdón parece cuando nosotros estábamos ya estaba sucediendo la guerra cuando estábamos en Alemania ya estaba sucediendo la guerra entre Rusia y Ucrania nos llamó la atención también que ahí no estaba la cuestión religiosa ni de judaísmo ni de Israel todavía pero sí estaba sucediendo una guerra y que no había ninguna sola mención a nada que tuviera que ver cómo les afectaba en lo energético en lo económico de hecho nos encontrábamos con una zona oscurecida el primer día que llegamos no podíamos creer que estaba todo casi oscurecida porque a las 19 horas se apagaban las vidrieras se apagaban las luces de las calles de las plazas de las plazas la plaza central la plaza del museo era una boca de lobo porque se apagaba todo porque estaban ahorrando energía los autos no circulaban tenían como días de circulación para el menos consumo de combustibles pero no se hablaba de la guerra no se hablaba ni siquiera en las charlas porque participamos es parte del trauma alemán de esta situación de que no de que lo mejor es no tocar el tema por las dudas hay que volver a a recordar la atrocidad de el nazismo entonces bueno perdón que te interrumpa pero me parece que este dato también era fuerte porque como estamos entrando ahora a hablar a la próxima a la edición 16 con este antecedente bueno arranca con después de la renuncia de estas personas ahí quiero sí quiero decir que este este curador ¿no? indio claro se ve afectado en esto hay una carta de él muy interesante no sé si está por ahí pero si no ya la podemos buscar o búsquenla en la en la página de documenta está hay una sección de información donde está la carta que él este curador escribe para comentar y dar sus razones al respecto de que él se lo acusa de haber firmado algo en contra como decía ahí la nota de haber firmado algo en contra de una posición en relación al judaísmo y a una presentación en la India de carácter institucional ¿no? de carácter diplomático de de Israel ¿no? entonces se lo acusa de eso y él dice bueno mire esto es muy simple yo firmé algo que en mi país tiene sentido en torno a lo israelí pero no tiene sentido en torno al judaísmo en mi país nosotros diferenciamos lo que es Israel lo que es el judaísmo lo que es el sionismo porque se lo acusa en relación al sionismo y diferenciamos muchas cosas más que en Alemania no se diferencian entonces a mí se me está juzgando con una manera de percepción sobre los actos profesionales en este caso bueno por supuesto personales en torno a reglas alemanas cuando yo soy de la India vivo en la India y actúo profesionalmente en base a reglas de la India entonces yo estoy generando algo por lo que luego se me juzga sin darme la posibilidad de explicar mi contexto lo mismo que pasó con Taring Paddy y lo mismo que pasó con la gran mayoría de los eventos incluidos los Juan Grupa en la documenta 15 no se les dejó explicar los contextos donde esto y tiene muchos tintes tiene muchos grises no se trata de todo lo mismo este señor dice esto dice bueno me me acusan de esto y no me dan la posibilidad de yo explicar no nos dan la posibilidad de discutir de establecer parámetros de establecer grises entre estas posiciones tan opuestas tan definitorias como contrarias tan radicales y entonces yo así no puedo ya si de entrada a dos meses de que he sido seleccionado como curador el propio estado la propia organización de la documenta ya buscó a ver donde yo soy antisemita en torno a las reglas de definición de lo antisemita de Alemania y no me deje explicar que no es así entonces yo renuncio yo así no voy a poder trabajar no voy a poder generar mi trabajo como curador y le pasa lo mismo a la otra así a la curadora que ella es israelí y ella dice a mí me pasa lo mismo pero al revés porque yo encuentro que en Alemania no están esos grises y yo necesito que estén esos grises porque yo necesito explicar mucho más complejamente lo que está pasando en mi país en Israel y necesito explicar mucho más complejamente una cuestión de eso político cultural establecido en particular en el arte de mi país y de la región que incluiría por supuesto Israel y Palestina como una parte de una misma región con Egipto y tal ahí está pasando en el arte algo muy puntual que está en relación a todo esto que no me dejan explicar porque en cuanto quiero hablar de esto se me dice no de estas cosas no se hablan porque es antisemita es no y ella dice bueno justamente estoy tratando de no ir por ese lado sino ir en otro lado y de tal vez por ejemplo con el curador indio no digo los nombres porque no me lo sé son difíciles todavía no me lo he aprendido pero ella dice Ramjit aún bien ella dice no yo no puedo estaría buenísimo que justamente nos den la posibilidad él supuestamente siendo antisemita ella siendo una furia que está por supuesto absolutamente en contra de cualquier expresión antisemita nos dieron la posibilidad de conversar y de transversalizar esta posición tan extremista que no nos está dejando hacer lo que estamos convocados a hacer y como no sucede y renuncia también renuncia se va a consecuencia de estas dos renuncias a los dos días renuncian los otros cuatro integrantes de ese comité o sea renuncian en una semana renuncian todos los curadores que habían sido elegidos por este comité que había sufrido la elección la selección y queda acéfala la curaduría de la documentaria 16 y con la con la renuncia que hacen pública esta carta que no es muy larga que dice nosotros los miembros restantes del comité de investigación tras las recientes dimisiones de nuestros estimados colegas Bracha y Ranjit anunciamos a partir de ahora nuestra dimisión colectiva de esta honorable tarea tengan la seguridad de que no hemos dado este paso a la ligera y que lo hacemos con el corazón muy apesabumbrado sobre todo nuestra decisión no fue fácil porque somos muy conscientes de la importancia y la resonancia internacional histórica y duradera de la documenta y más aún a nivel personal porque todos podemos asociar proyectos pasados con ideas y experiencias reveladoras es precisamente esta convicción la que nos llevó a dimitir por grave preocupación por el futuro de la documenta si el arte ha de tener en cuenta las complejas realidades culturales políticas sociales de nuestros días necesita condiciones apropiadas que permitan sus diversas perspectivas percepciones y discursos la dinámica de los últimos días con su indiscutible descrédito mediático y público de nuestro colega que le obligó a dimitir del comité de investigación nos hace dudar mucho de que este requisito previo para cualquier próxima edición de la documenta se cumpla actualmente en Alemania el arte requiere un examen crítico y multiperspectivo de sus diversas formas y contenidos para poder resonar y desarrollar su capacidad transformadora las reducciones categóricas y unilaterales y las simplificaciones excesivas de contextos complejos amenazan con cortar de raíz cualquier examen de ese tipo documenta tiene una larga tradición de discurso de mente abierta e intelectualmente responsable desde el principio el momento y el lugar de su fundación institucional después de la segunda guerra mundial apuntaron a uno de los principios políticos definitorios de la documenta renegociar constantemente el mundo a través de la lente del arte con conciencia explícita de los horrores inimaginables que la ceguera ideológica hace posible entendemos que en vista de su pasado Alemania tiene responsabilidades sociales y políticas distintas la gran sensibilidad hacia todas las presidencias antistémicas es un testimonio elocuente de hasta qué punto la nación ha interiorizado esta responsabilidad el cumplimiento continuo de esta misma responsabilidad merece el mayor reconocimiento especialmente ahora de señales alarmantes de un antismitismo profundamente arraigado se hacen sentir una vez más que todo el mundo al mismo tiempo sin embargo esta conciencia de responsabilidades especiales por el riesgo de ser utilizada indebidamente por políticas de opinión para suprimir desde el principio enfoques indeseables y su discusión amplia y abierta en lugar de debate y discusión se sustituyen con demasiada facilidad para la simplificación excesiva y los prejuicios en este clima emocional intelectual y simplificación excesiva de realidades complejas y su consiguiente limitaciones restrictivas que ha prevalecido desde documenta 15 y especialmente en el contexto de las crisis actuales que enfrenta nuestro mundo lo que nos hace imposible concebir un proyecto dispositivo fuerte y destacado y en consecuencia permitir una continuación responsable del proceso de selección para determinar un concepto curatorial para documenta 16 en las circunstancias actuales no creemos que exista en Alemania un espacio para un intercambio abierto de ideas y el desarrollo de enfoques artísticos complejos y matizados que los artistas curadores de la documenta merecen no creemos que se pueda crear condiciones aceptables a corto plazo consideramos una falta de respeto al legado del documenta simplemente contestarse con la situación contentarse con la situación actual por lo tanto renunciamos respetuosamente al comité de investigación de documenta 16 sinceramente soy yo Simón y nada bueno todos los cuatro restantes y esto está fechado el 16 de noviembre de 2023 entre este día y el 23 de noviembre de 2023 lo único que hubo fueron como repercusiones republicaciones de proporciones de esta carta y no hubo absolutamente ninguna noticia más de hasta el día de hoy oficialmente no hubo ningún tipo de reflexión sobre esta dimisión y de que además consideramos también consideremos en lo que veníamos comentándoles de la historia de la documenta que aproximadamente desde hace unos 15 años más o menos por decirlo de alguna manera la documenta tomó una escala tan enorme que muchas veces incluso se ha intentado que en vez de cada 5 años se acabara 7 porque no se llega a hacer tranquilamente el proceso que la documenta hoy implica ha tomado tal escala y tiene tanta importancia y resulta realmente tan significativa que la investigación y todo lo demás requiere realmente de mucho tiempo de mucho dinero de mucha inversión de mucha gestión y sobre todo además de mucho tiempo físico por ejemplo para viajar por el mundo y conocer las realidades de las que luego se va a ir estableciendo esa especie entre comillas de síntesis de lo que pasa en el mundo en el arte hoy y que documenta lo presenta como una un recorte dice bueno esto es más o menos lo que está pasando en el arte hoy en el mundo entero pero para eso los curadores de curadores en este caso que eran este colectivo tienen que viajar tienen que encontrarse tienen que hacer simposios hacer dar charlas ver visitar artistas establar relaciones con instituciones con curadores con coleccionistas con empresarios con financiistas etcétera 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 o sea esto es un es una labor muy compleja que lleva muchísimo tiempo estamos hablando de que además la última documenta llegó a costar aproximadamente porque claro es lo oficial digamos pero más o menos entre una cosa y otra siempre se dijo que son que eleva más de los 30 millones de euros que es realmente un número muy alto para algo que implique una exposición aunque sea internacional aunque sea con lo que sea la Bienal de Venecia se hace por menos de un cuarto de eso digamos entonces aquí hay algo que es extraño primero que nada que esto tan contundente porque ahora que lo vuelvo a escuchar digo es que esta carta deja muy claro todo esto que vivimos conversando deja clarísimo la crisis institucional respecto al lugar que la documenta como exposición internacional de arte ocupa en torno de ser una referencia mundial con una ley reguladora local era lo mismo que la gran tensión de esto bueno es una exposición internacional entonces que se rija por un derecho internacional y que se rija por una manera por ejemplo de analizar las cuestiones referidas a esta guerra entre Israel y Palestina desde el derecho internacional no desde el derecho alemán que es muy diferente sabemos sí que en un punto abre a la descripción que será nuestra continuación nuestro capítulo de mañana qué es lo propio y qué es lo extraño qué es lo que pertenece a este espacio territorial y qué es lo que no se negocia en este espacio territorial qué es lo propio qué es lo local y qué es lo extranjero qué es bueno la palabra clave de la Bienal de Venencia que está pronta a inaugurarse hoy mandabas un que vas aquí en nuestro grupo interno un material sobre la diferencia con el con el turista extranjero migrante y turista y de esto bueno vamos a empezar a hablar mañana pero bueno nos quedamos con este interrogante con esta gran pregunta y súper expectante súper atentos a saber qué va a pasar porque estamos como en un gran paréntesis o sea cuándo es esta fecha es en noviembre el año pasado pero qué fecha es el 23 de noviembre fue la última o sea que supongamos que finales de noviembre llevamos diciembre enero febrero cuatro meses no ninguna sí ya esto refuerzo ¿no? de que cuatro meses en un proceso tan hipercomplejo como es la documenta es muchísimo tiempo o sea que no se hayan expresado que por ejemplo no se haya inmediatamente literal ¿no? porque en la documenta 15 ocurrió inmediatamente cuando este tipo de cosas pasaron inmediatamente se generó otro comité se generó despidos se generó retiros de cosas o sea prensa oficial prensa oficial con infinita cantidad de versiones acá hace cuatro meses que no solamente la documenta no volvió a tocar el tema sino que además nadie tocó el tema nuevamente o sea no encontramos quien toca el tema acerca de esto que es realmente muy significativo por otro lado las poquitas cosas que hemos encontrado son de de tal miseria ¿no? de tal miserabilidad lo voy a decir de ese modo por ejemplo se hizo una en Alemania ¿no? en algún momento se hizo una este marcha en contra de la guerra en contra de Israel digamos una pequeña marcha que fue inmediatamente ¿no empezó la guerra? no, ahora ahora hace muy poco creo que a principios de enero o algo así es una marcha de israelíes que viven en Alemania y que están en contra de la guerra de Israel con Palestina y se quieren expresar justamente porque en Alemania se como bien dice la carta ¿no? se homogeniza toda la cuestión y ellos se sienten afectados ¿no? en su posición con algo que dice no, acá me están están equiparándome con algo de lo que yo no estoy de acuerdo solamente porque soy israelí entonces salen a expresar que como israelíes como judíos y tanto más no están de acuerdo con la guerra un grupo ¿no? X grupo cuando cuando salen a esto inmediatamente se lo reprime o sea se lo vuelve ¿no? no los dejan hacer esta expresión pública de esta posición y uno de los uno de los más podemos decir que uno de los más ajenos y uno de los más rebeldes y uno de los más reticentes integrantes de Ruangrupa en torno al norte global que fue uno de los más críticos también con la posición de Ruangrupa dentro de la documenta haciendo también él por supuesto parte ¿no? este señor esta persona le da un like a la publicación de esta gente en Instagram entonces lo que una de las pocas cosas que ha aparecido es Ruangrupa sigue fomentando una posición antissemista ¿no? Bueno yo quería contar que no sé para eso flasheamos de que bueno nos gustaría estar allá y ir a charlar con la gente en la calle para ver qué le pasa a la gente con esto que piensa que sabe que hay algún chisme en relación a qué va a pasar con la documenta 16 que casi tal vez lo haya ¿no? pero nos pasó estábamos allá que si charlábamos con la gente de la calle le preguntamos acerca de esta cuestión de París de de haber desplegado la obra y qué sé yo el chiste nos decía ay no nosotros no opinamos de eso de eso habla la prensa esas son cosas de las que se ocupa la prensa nosotros no opinamos nada de eso entonces está en el nivel de silenciamiento de todo que de eso no se opina porque no son cosas de la que puede hablar y de lo políticamente correcto ¿no? que una parte de la cultura alemana porque hay que también ser muy cuidadosos con eso Alemania es una digamos es una situación cultural ¿no? lo alemán muy compleja hay una parte de la cultura alemana que tal vez sea lo más común o lo más compartido lo más masivo incluso si se quiere que tienen esta posición políticamente correcta de que sobre estos asuntos no se habla no habla no habla no opinan y también miedo ¿no? porque en cuanto hablan pueden ser juzgados penalmente o sea también están limitados a dar su opinión hay cosas de las que no se hablan de las que no se hablan ¿no? pongo esto en contexto ¿por qué? porque nosotros podríamos decir bueno vamos a que algún contacto alguien que habla por allá que nos cuente sí claramente no o también ¿no? que hemos buscado en mi caso que sigo muchos colectivos alemanes de artistas que están trabajando desde hace mucho en estas expresiones de en torno al medio ambiente al cuidado medio ambiental y que bueno muchas expresiones de estas son hoy tal vez para mí ¿no? desde mi opinión las cosas más interesantes que se están haciendo en el arte alemán actual ¿no? y que son manifestaciones de tipo cortar una calle tirándose acortándose en el medio del asfalto 50 personas o incluso que no estoy tanto de acuerdo con eso diría que no estoy para nada de acuerdo pero bueno también lo hacen esto de tirar arrojar las pinturas en las en los museos y tal todo este tipo de cosas bueno los sigo mucho ¿no? sigo muchos de estos grupos que en Alemania hay muchos y que está siendo una tendencia en el arte alemán post contemporáneo muy fuerte y no han expresado tampoco nada no expresan nada sobre nada o sea no se volvió a tocar el tema ¿no? y es así como entonces nos quedamos con esta pregunta y bueno ya veremos porque vamos a seguir estando atentos de que bueno no sabemos para como digamos ponerle el paréntesis de cierre medio levantadista la patita medio abierto si va a haber próximas documentas cómo se va a resolver todo esto y bueno creo que en función de la hora también podríamos estar el asunto por acá sí sí me parece que que mañana bueno estén por ahí que vamos a empezar el análisis de Venezuela 20-24 que muchos ya ¿no? hemos dado acá una pista de por dónde linkea con esta documenta 20-22 y también la posibilidad de la 20-24 y también 27 ¿no? la 20-27 la documenta de 16 soy una mujer atemporal ok el y pico de los números la 20 y pico la 20 y la 20 es difícil y nada empezamos a encontrar estas líneas de coincidencia y disidencia que tira la pelota para adelante para el próximo evento y lo haremos a partir de entonces el análisis del equipo curatorial del curador en realidad el curador y todo lo que está pasando y que también ya de manera muy directa está incluyendo mínimamente en el caso de Argentina y el arte argentino una incidencia y una influencia directa y diría yo que muy fuerte y muy contundente en el arte argentino de una bienal que todavía ni siquiera abrió sus puertas entonces nos vamos a centrar en los próximos encuentros en las funciones curatoriales en el guión en el curador y también en las participaciones en los artistas de este año y especialmente vamos a hacer como un capítulo especial sobre la participación de Argentina en Venecia 2024 será esto mañana y pasar bueno muchas gracias muchas gracias por estar ahí a quienes estuvieron si hay algo para alguna cosa para comentar o si hay la vamos a saludar a Carlos no sé si puede saludar en este momento porque en este momento la veo ahí que no está conectada bueno no me parece que no saludamos en general saludamos en general entonces ha estado con nosotros Carlota Reina Ana Grudine que son parte del equipo de todo esto que estamos haciendo y también bueno estamos a su vez generando contenidos a partir de inteligencias artificiales así que esto bueno está siendo un equipo de trabajo multiespecie muy interesante que bueno vamos ¿no? generando todo esto y que seguiremos mañana y pasado en estos desayunos ¿no? de esta bueno de estas todas estas cuestiones que buscan también ¿no? como estábamos como expresamos en el título tratar de desintoxicarnos un poco y de bueno de estar un bastante ¿cómo se dice? así fuertes bien parados para lo que para lo que se viene para lo que se viene ¿no? porque evidentemente todas estas cosas que están abriendo discusiones conversaciones y muchas otras cuestiones generando preguntas generando posturas y también invitarles a los que lo van a ver en diferido a que si quieren plantearnos preguntas o si quieren hacernos comentarios estamos quedamos interesados y quedamos en la expectativa de cuál es el que nos va a ayudar y nos ayuda siempre a cómo seguir también muchas veces en sus preguntas encontramos pistas que son sumamente potenciales para seguir investigando bueno que estén muy bien Pato querida gracias hasta mañana gracias a todos por estar ahí un placer enorme y nos vemos entonces mañana ya con el análisis de la final de 20 ahí está Carlos Carlos ¿podés saludar? no ok ahí estamos nos vemos entonces mañana gracias a todos un placer enorme chao 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 Gracias.